¿Cómo están mis locuras? Bienvenidos al detrás de cámaras del video de 7 de agosto Ahora estoy a punto de irme a la peluquería, vamos a cambiar el color En la noche van a venir a hacerme el corte a la casa Así que nada, vamos a vivir todo este proceso de lo que fue grabar este video 7 de agosto Así que ¡vamos! Bueno mis locuras, estamos en la pelu, vamos a ver si podemos darle el tono que queremos Que es como un rosa medio pastel, rosa claro Tengo un color muy fuerte, el azul, es un color bastante complicado Pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que quede el rosa pastel Si no, no sé, ahí vamos a ver qué otro color sale, nos inventamos algo Bueno arrancamos mi locura, vamos a ver cómo queda esto Esto es pelito por pelito, con paciencia, decoloración Lo bueno que a mí, yo no siento nada, a mí no me arde la cabeza, nada, así que nada Ahora viene la parte del aluminio y a esperar y a cruzar los dedos para que decolore bien y volver al rosa Che, dale, dale que se puede, dale Bueno mis locuras, acabo de llegar a casa, no les pude grabar el momento Donde nos fuimos de compra, va a ser sorpresita para más adelante Así que nada, llegué justo, casi pierdo el barbero, casi se me va porque llegué tarde, se me complicó el día Así que nada, ahora va a haber tomas de cortes de cabello Y ya después de ahí arrancamos el día de mañana de lo que va a ser la filmación del video de 7 de agosto Así que nos vemos ahora Bueno, quedamos listos ya para mañana Obviamente el corte va a quedar mejor cuando me bañe y me peine y todo Creo que es muy obvio que sí Así que nada, ya me voy a dormir, ya son como las 10 de la noche Hasta mañana y sigamos con el video Buenos días, mi locura Son prácticamente las 6 y media de la mañana Ya nos levantamos para arrancar el día y comenzar la filmación Primero me voy a hacer un desayunito Después me voy a ir a bañar, nos vamos a cambiar Nos vamos a ir a la primera locación del día de hoy Así que nada, acompáñenme que ahora viene lo bueno ¿Cómo están los modelos del video? Oh, se está preparando ¿Estás lista? Ahí tiene su outfit ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Es porque le causa mucha emoción la canción Por eso, ¿no? ¿Tampoco? Vela, nos vemos Ah, mirá, ahí está el aspirador Están limpiando todo Bueno, nada, yo estoy emocionado Yo también estoy con semi cambiado Me falta una chaqueta de cuero Que me la voy a poner cuando llegue al set Y nada, ya fue, nos fuimos Bueno, ya estamos en carretera Yendo a la primera locación Donde vamos a filmar A hacer la filmación Se va a poner interesante Y nada, estoy bien emocionado Estoy súper contento Sobre todo porque Es una canción especial para mí Y va a salir La pibita esta Primer video clip que vamos a hacer juntos Y guarda que de ahí salta a cantar Por fin me saca Me re discriminado Nooo Y guarda que por ahí La ponemos a cantar también Ojo Oh my god Oh my god This is incredible No sabemos si estamos yendo al lugar correcto ahora Estamos en medio de la nada Yo quiero seguir viviendo No sabemos si por acá Si no Si el güey nos llevó a cualquier lugar Lo que sí dio Que el cielo se pone cada vez más negro Ahora sí nos dio más miedo Todavía tercera parte Con el miedo en el medio del monte No tenemos señal tampoco No hay señal O sea no me puedo comunicar con el del video Encima el auto que iban a traer Para grabar en esta área Es un McLaren O sea que es súper bajito Entonces no entiendo No entiendo cómo va a llegar hasta acá ese McLaren Ah veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Bueno tuvimos que bajar del monte A esperar al señor productor Porque nos perdimos No teníamos señal Vinimos a comer algo De tarde querido Mirá Tengo hambre Llegar Yo también tengo hambre Y así que paramos acá en un lugarcito Que se veía lindo Acá se ve un poco de De por donde estamos 12 segundos después Bueno Pensamos que todo iba a mejorar Pero no Chequemos Ya valió No ¿Por qué? Bueno Acabamos de llegar al lugarcito Estoy haciendo acá como un behind del video Estamos acá los chicos preparando todo Miren lo que es esto loco Aquí tenemos a Mish Filma, decora Espotea Hace todo Para que vean un poquito el paisaje Está durísimo Esa es otra tela Que vamos a estar utilizando Así que nada Así Así arrancó todo esto Después ustedes obviamente Ya lo tienen que haber visto Con una calidad de la pu Seguimos Mostrando un poquito Todo cómo va Y la lluvia Nos volvió a meter En el carne No Bueno arrancamos la filmación Ya hicimos un par de tomitas Ahora viene una toma acá Sentadito acá Acá en la parte donde está la llanta del auto Como tengo el pantalón blanco Tuvimos que poner esta telita Así que nada Ustedes van a seguir viendo cómo quedan Llegó el momento de brillarte la niña ¿A qué se siente? Me estoy haciendo pis ¿Se está haciendo pis? Uy amiga hay que caminar re lejos Para ir al baño Así que tenías que Tenías que avisar con tiempo Lo quería hacer modelo Llegó tu momento de modelar Modelame así Dale Pero ahí te puedes compro Le rescate Bueno mis locuras Después no me van a creer Si estamos acá adentro No sé ni cómo entré Pero estamos acá adentro Ok Si ustedes nunca se subieron a uno de estos Es así adentro Primera vez también mía Nah Tremenda nave amigo Entré justo Eso sí Bueno paramos un ratito Antes de ir a alguno de los últimos spots A comer algo Porque no damos más ¿Qué te estás tomando ahí? Chocolate caliente Las hoisinillas No 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 Pará ¿Qué? Lo estoy tomando Porque me tuviste desde allá A las 11 de la mañana Con un frío Con estos shorts Que siento un frío Hasta por la oreja ¿Viste? Y que encima llovió Bueno estamos en el otro spot Ahora venimos a un estudio Donde vamos a grabar unas tomas mías Tipo blanco y negro Con la guitarra Para que vean ahí Están acomodando al set la gente Y esta escena en particular Tiene algo muy chévere Que si no sabían Esta canción está dedicada para mis papás Entonces ellos me regalaron esta guitarra Que estoy teniendo Hace 20 años Me viene acompañando conmigo Y bueno Va a formar parte del video también Así que nada Está bueno porque va a quedar plasmado Para siempre Parece que es una casa Pero si ustedes miran Esto como es el backstage Vamos a revelar lo que pasó acá La luz ahí No tenemos casa Nos echaron Y no tenemos casa Nos pagamos el alquiler Y no echaron Bueno se acercan Una de las últimas tomas del video Y este es mi momento Uno de mis momentos más felices Porque vamos a tomar unos matecitos Y vamos a tomar mate en el video también Así que nada A ver vamos a ver que dice el director Dile ¿Cómo va a quedar todo? Brutal ¿Sí? Va a quedar muy pronto el video ¿Ustedes qué dicen? Comenten abajo ¿Tiene cara de que va a quedar brutal? Increíble Increíble va a quedar ¿Cómo va a quedar? Bueno terminamos Aplausos 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 El señorito que también está ayudándonos La novia de allá también involucrada Mi hija Ya saben vayan a ver 7 de agosto Y yo Si no lo fueron a ver Ah sí Mi esposa del otro lado También la mamá anónima Miren esa cara devoradora Que fue parte también de todo esto De la organización También me ayudó también con los outfits Con todo así que nada Si no vieron todavía la canción Y les salió este videito de la nada Abuelo Vayan a verse La abuela también porque se pone No la abuela es re linda Los amo papus Los quiero mucho papá mamá Espero que les haya gustado Fue con mucho amor Con mucho cariño Y nada comenten Compartan Y nada Acá se terminó Todo lo bueno se termina Nos vemos en el próximo video Terminamos a las 11 de la noche ¿11 de la noche? No sé Las 11 Voy a tener que pagar Trabajo Bueno yo creo que alguien Tiene que ser mi esclavo Como por una semana Tienes toda la maldita razón Nos vemos Sí Que juro que siempre estaré En los momentos más difíciles Tu luz nunca se apaga Aunque el cielo esté nublado Tengo que agradecerte Por seguir a mi lado Te juro que siempre estaré En los momentos más difíciles